Canta Canta Y te dejo mi canción Sonríe, sonríe El cielo es siempre azul Y mi canción lo alcanza Mi sueño es solo azul Quiero cantarle A mis amigos También a los que no lo son Lo que les digo Es que mi sueño llegó Ayer la dicha es mi canción Es una dicha que antes no encontré Sonríe, sonríe Yo te voy a cantar Antes de que me vaya A no sé qué lugar Oh, yeah Oh, yeah Quiero cantarle Quiero cantarle A mis amigos También a los que no lo son También a los que no lo son Lo que les digo Es que mi sueño llegó Ayer la dicha es mi canción Es una dicha que antes no encontré Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Sonríe Yo te voy a cantar Antes de que me voy a cantar Antes de que me vayas Antes de que me vayas Antes de que me vayas A no sé qué lugar Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar Antes de que me vayas Antes de que me vayas Te voy a cantar Oh, yeah De que me vayas Zamora Algo Me vayas Te voy a cantar Si Un salvo Aguacate Te voy a cantar Encerramos Un salvo